Ebru Sain, que dio la bienvenida al nuevo año en Barcelona, llamó la atención con su solitario. Ebru Sain, que ha ascendido rápidamente en su carrera con las series Istanbul, Hell in Forbidden, Apple y Erkay, continúa el mismo éxito con la serie Epic. Ebru Sain, quien estuvo recientemente en la pantalla con la serie, Destan, se reunió en 2022 en Barcelona, España. El actor estuvo acompañado por el director Zem Karsi y su colega Aydan Tash y Selim Bayraktar. Sain visitó lugares históricos de la ciudad. El actor llamó la atención con el solitario que usó cuando su amante Zeddy Osman le propuso matrimonio. Sain recibió elogios de sus fanáticos con sus lentes. Imagen vistiendo. Se supo que no podía acompañar a Sain porque estaba en los Estados Unidos debido a sus partidos en la NBA y, finalmente, a su enfermedad de COVID. Se dijo que su salud era buena y se está preparando para casarse con Zeddy Osman. El jugador de baloncesto Zeddy Osman le propuso matrimonio a Ebru Sain en septiembre en Capadocia y lució un solitario por valor de 1 millón de TL. Actualmente, la actriz que interpreta a la White Girl en la serie, Destan, está constantemente en el set. Preocupado por la seguridad de su anillo que vale una fortuna que no podía usar por esta razón, Zain mandó construir una caja fuerte especial para su casa. Ahora guarda su solitario aquí. La bella actriz, que tuvo la oportunidad de lucir su anillo en el nuevo año, le gustó y comentó sobre su imagen y sus amantes de los anillos en su cuenta social. Lleve lo que lleve, le sentará muy bien. Debido a que es una actriz muy exitosa, elegante y hermosa, la seguimos con cariño y le deseamos felicidad continua en su éxito. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Mantente sano y con amor.